Hola que tal de nuevo amigos de Andresis, pues soy Francisco Ruiz una vez más y esta vez estamos en el stand de HTC, en el Hall 7 del Mobile World Congress 2015 que se está celebrando en Barcelona y como veis tengo enfrente a mi al nuevo HTC One M9, una de las grandes presentaciones de este año en la Feria de Tecnología por Excelencia que se celebra en Barcelona. Bien, ante todo tenemos un terminal con unos acabados estéticos y unos materiales de construcción espectaculares, acabado en un cuerpo de aluminio y con su ya característica apuesta por una línea continuista con su doble altavoz delantero que nos ofrece un sonido Dolby Surrón. Bien, en cuanto a las características del terminal, es un terminal que cuenta con unas medidas de 14, o sea 144,6 de alto, 69,7 de ancho y 9,61 milímetros, todo ello en 157 gramos de peso. Cuenta con una pantalla Full HD, o sea 1080p, de 5 pulgadas. Su procesador es el tan polémico que se comentaba que se calentaba el Qualcomm Snapdragon 810. Es un octa-core de 64 bits con 4 procesadores que corren a 2 GHz de velocidad de reloj y 4 a 1,5 GHz. Como veis, cuenta con la ya clásica interfaz de HTC Sense en su versión 7.0. Si nos vamos a los ajustes, vamos a ver como aparte de la versión 7.0 de HTC Sense, como veis aquí, también cuenta con la última versión de Android 5.02. Como veis, la interfaz se mueve perfectamente, lógicamente tiene un super procesador que no tiene que tener ningún problema en menear esta interfaz. Ya es la interfaz clásica, la HTC Sense, como os he dicho, vamos a irnos al Home, vamos a ir para atrás, donde tenemos el BlinkFeed, desde donde podemos estar al tanto de las últimas noticias y de todo lo que ocurre en nuestras redes sociales. Bien, en cuanto a la conectividad, cuenta con conectividad 2G, 2,5G, 3G y 4G LTE. Cuenta con una memoria interna de 32 GB y memoria RAM de 3 GB. En cuanto a la compatibilidad con tarjetas microSD, podemos incorporar hasta tarjetas microSD de 128 GB de capacidad. Bien, tiene sensores de ambiente, de proximidad, acelerómetro, compás, sensor de giro, sensor magnético, conectividad NFC, Bluetooth 4.1, Wi-Fi de LNA, HDMI, MHL 3.0 y bueno, es una pasada de terminal. En cuanto al sonido, es el sonido patetado HTC Bombson y cuenta con una experiencia de audio increíble con su sonido Dolby. En cuanto a las cámaras, cuenta con una cámara trasera de 20 megapíxeles con autofocus BSI y un sensor de apertura focal de 2,2. graba vídeo en 4K y la cámara delantera es HTC Ultra Pixel con apertura focal 2.0 y graba vídeo en 1080p. Vamos a hacer una prueba con la cámara, vamos a abrirla y vamos a ver como la verdad es que hace unas fotos realmente buenas. Vamos a enfocar en algún sitio que veáis aquí al letrerito de las especificaciones, vamos a echar la foto, como veis la hecha muy rápido y ahora vamos a cambiar a la foto para hacer una foto, una autofoto, una interfaz muy agradable, la de HTC. Y voy a quitar el dedito de la cámara y vamos a tomar una captura. Aquí tarda un poquito más, pero como veis la captura es espectacular, una calidad de foto indudable. Vamos a irnos para que la veáis y como veis lo mejor de este HTC One M9, aparte de sus especificaciones técnicas, su diseño, su sonido espectacular, sin duda lo tenemos en la cámara. Como veis aquí es la foto que he hecho a las especificaciones técnicas del producto y si la ampliamos es una pasada la calidad de la fotografía. Lo peor que tiene este terminal indudablemente es el precio de salida al público, que va a estar en torno a los 745 euros, aproximadamente 749, la versión más sencilla del terminal. Ya os digo que es un muy buen terminal, un diseño espectacular, si entra en la mano genial, pero es un terminal lamentablemente no al alcance de todos los bolsillos.